Yo soy de una familia de 11, como todo buen mexicano. Porque estos mexicanos de nosotros y los centroamericanos, ¿a qué gente para tener muchachos, verdad? Y yo soy la séptima de los 11. Y desde niña mis padres me inculcaron el temor a Dios. Desde niña. A su manera mi papá me sentaba en su regazo junto con mis hermanas y mis hermanos. Y nos hablaba del amor de Dios. Fíjese, siendo él un huerfanito, ¿eh? Él no conoció el amor de madre ni de padre, mi papá. Y aún así, lo único que él dio fue puro amor. Él nunca se metía con nadie, con la gente. Simple y sencillamente, siempre les daba amor y los ayudaba en todo lo que él podía. Cuando más, cuando se lo pedían, ¿verdad? Obviamente. Pero él les ayudaba a la gente. Y así fue mi papá. Pero mi padre y mi madre nos enseñaron el temor a Dios. Y yo desde niña siempre, yo siempre trataba de buscar, ¿dónde está Diosito? ¿Y dónde está Diosito? Y así crecí. Siendo una jovencita de 18 años, yo vine a los pies del Señor Jesucristo. Fíjese, qué cosa tan más linda. Y por eso le digo a las jóvenes, jovencitas, qué lindo. Y las felicito porque han entregado su juventud al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahorita que tú tienes tu juventud, tu tiempo, tu vigor, tu fuerza, no hay cosa más linda que entregarle al Señor nuestra juventud a Él. Para que Él pueda hacer cosas lindas y maravillosas con nuestra vida. No quiero decir que los de 50, 60, 70 años, sí, sí lo hace. Y dice, claro que sí, ya ve lo que está pasando. Porque parece que como que vamos agarrando más fuerza y más fuerza. Y dice mi esposo, si vas agarrando más de vuelo, dice, pero déjate para abajo, me dice. Es tremendo Miguel, Roberto, está bárbaro. Ahorita lo van a conocer para aquellos que no lo conocen. Y porque dice una hermana, ay, muy seriecito su esposo. Bueno, sí, cuando está dormido le digo, yo no lo conoce. Hermana, déjeme decirle. Yo me convertí al Señor. Y todo puro gozo, bien bonito. Pero pertenecía a una denominación de esas bien cerradas. Y no voy a decir la denominación. No quiero ofender a nadie. Porque no estamos para eso. Pero en una denominación tan cerrada, tan religiosa. Que, ¿cómo estaría el asunto que tenía que ir en Guarachitos a la iglesia? O si no, con una falda larga, con tenis y con calcetines. Parecía cabra, dice mi esposo, parecía cabra con calcetas. Este es bárbaro, que hay un sete tremendo. Oiga, el asunto está en que entre más, ¿cómo le diré? O sea, que me decían, no debes de usar pantalón. No debes de cortarte el pelo, andar pelona. No debes de arreglarte la cara. No debes de usar aretes. No debes... Y todas esas cosas, pues yo me las creía todas. Junto con todas las demás hermanas. Oiga, hermana, y así fui yo creciendo en las cosas de Dios. Creyéndome yo la mera santurrona. Y me hice tan fea y tan santurrona. Tan jole y jole. Que, hermana, hasta la pobre samaritana la llevaba. Me puse a... De veras, decía yo. Bueno, Señor Jesús. ¿Por qué tú, Señor? Esa mujer... Bueno, yo sé que sí sabías. Pero, ¿por qué te pusiste a platicar con esa señora? Si ya llevaba cinco maridos y con el que estaba no era su marido, Señor. Pues, ¿qué es esa cosa? Dígese, hermana. Lo que hace que cuando la gente se vuelve muy religiosa y muy santurrona. A todo mundo te sientes en la silla del juez. Y a todo mundo empiezas a criticar. De veras, hermana. Y te haces tan chocante y tan orgulloso y tan feo. Que crees que nomás tú eres el holy holy. ¿Sabe? Pero lo más triste. Pasaron los años. Bueno, me casé con Miguel. Y Miguel no conocía al Señor Jesucristo. Mi esposo. Pero como él me quería mucho a mí. Y yo a él dije yo. No, hombre. Este facilito me lo gano. Y me lo echo a la bolsa. Y ya. Ya estuvo. No, hermana. Déjeme decirle. Pasó el tiempo. Y llegaban las hermanas a mi casa. Allá en México. Cuando estábamos allá viviendo un tiempo. Y este. Y me decía. Y me las corría todas. Se iban corriendo todas. Nomás llegaban. Nomás llegaba mi esposo del trabajo. Y ¡jum! Se iban como avispas. Vámonos. Todas volaban. Y le tenían un temor a Miguel. Así como lo ve usted. No creo usted que era tan corderito. Calle será. Era un búfalo. Más antes. Estaba tremendo. Le digo yo que. Como fumaba tanto él. Fumaba dos, tres cajas por día. Le digo yo. Nomás te miraba como el mofle. Digo. Puro humo. Y humo. Y humo. Y humo. Y luego te miraba como búfalo con cuernos. Le digo a Miguel. Hasta yo te tenía miedo. Bárbaro. Imagínese hermana. Pero dice que. Le caían tan mal los cristianos. Los aleluyas. Tan mal. Porque fíjese. Soy de un pueblo chico. Pero pueblo chico. Infierno grande. Todo mundo. Nos damos cuenta de todo. Y como él era electricista. Y trabajaba así. En donde quiera. En las casas. Que lo llamaban a trabajar. Pues escuchaba a los hermanos. ¿Qué cree? Peleándose. ¿Cuándo cree usted que se me convertía este hombre? Llegaba a la casa. Y me decía un chorno. Porque tu hermano. Y tu hermana. Y mira nomás. Lo que estaban haciendo. Lo que estaban diciendo. Y se agarraron en la calle. De esto. Pero como. Y yo trataba de taparlos a los hermanos. Y los tapaba. Y estaban como los chiquitos. Yo los tapaba. Y yo se destapaban solos. ¿Cómo le hacía? ¿Cómo le hacía yo hermana? Si todo el tiempo. Me daban malos testimonios de los hermanos. Y otra hermana. Pues empecé a batallar hermana. Porque la gente. Cuando se hace fea y religiosa. Y se cree muy santurrona. No crea hermana. Empiezas a batallar. Batallas mucho. Porque no vives la vida abundante. En el amor de Dios. Y somos nosotras. Las que queremos cambiar. Cambiar a las personas. Y nosotros no podemos cambiar. A nadie hermana. A nadie. El que cambia. Es el Señor Jesucristo. ¿Cuánto lo creen así? Dele fuerte el aplauso al Rey de Reyes. Él es el único. Que cambia. Y seguirá cambiando. A toda aquella persona. Que quiera que lo cambie. Gloria al Señor. Aleluya. Cristo vive y reina. Por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Toda la honra y toda la gloria. La merece nuestro Señor. Hermana. El tiempo fue pasando. Y yo entre más religiosa y más religiosa y más fea y más santurrona y todo eso. Y no me ganaba ni un almita para el Señor Jesucristo. Ni una persona. Porque le entra a uno la soberbia, hermana. Le entra a uno lo... ¿Me entiende? Como uno se cree tan santa. Te entra un orgullo y una vanidad tan fea. Que ya no ves el amor. Ya no practicas el amor de Cristo. Ya no practicas la misericordia. Por eso muchas veces cuando da yo oportunidad le digo. Hermanos. No se hagan religiosos. Abran su mente. Abran su corazón. Y díganle. Y dejen que Dios sea el que moldee sus vidas. Dejen que Dios sea el que trate. Con sus vidas. No se cierren. Y no sean malvados. No sean malos con la gente. No los critiquen a las prostitutas. A los drogadictos. A gente que vive así. No, hermana. Porque las iglesias deben de ser llamadas casas de misericordia. Las iglesias deben de ser llamadas casa de misericordia. Donde se refugia. Aquella persona dolida, herida. Y nada, hermana. Lo que hacemos es acusarlos. Y decirle, ¿sabes qué? Tú te vas a ir al infierno. Tú no sirves para nada. Pero ¿quiénes somos nosotros, hermana? ¿Quiénes? ¿Cómo vivíamos antes? Sí, Dios, hermana. Empezó a tratar con mi vida bien fuerte. Y no fue hasta que empecé a buscar fuertemente de Dios. Y un día que unas hermanas llegaron a mi casa y me empezaron a hablarme de otra manera las cosas de Dios. Fue que empecé a realizar y que Dios me iluminó mi mente y mi corazón. Y donde dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Y dije, oh my God. Entonces yo, quiere decir que yo ya estoy justificada. Que yo no tengo que hacer tantas cosas para poderme hacer yo santa. O sea, la santidad, la justificación viene por dentro, para afuera. Hermana, yo lo creí. Y no solamente lo creí, lo empecé a vivir. Mi vida empezó a cambiar. Empecé a ver las cosas muy diferentes. Pero me costó un precio. Y bien caro. ¿Sabe por qué? Porque me eché encima a toda la denominación. Ahí en México. Nena leal. Ya se hizo una revolucionaria. Ya se levantó en contra de la denominación. Vamos a ponerla en disciplina. Esta mujer está revolucionando. Y está trastornando a todas las demás muchachas. Porque me seguían mucho las jóvenes. Y hermana, créame hermana. Me mandaron llamar los, los, yo les digo los del Sandrín. Los religiosos fariseos. Incluyendo a mi hermano carnal. Hermana, empecé a decirle sus verdades, hermana. Usted no tiene idea lo horrible que se siente. Estar entre pura gente religiosa. Machistas, gente, santurrones. Gente que se cree que no más ellos conocen la Biblia. Gente muy, muy acá. De muy alta sociedad. Digo yo, de muy alta sociedad. Pura cosa horrible que el diablo les ha injertado a esta gente, hermana. A mí me tenían cegada. Pero cuando realicé yo la verdad en el Señor Jesucristo. El justo por la fe de vida. Dije, oh Señor. Yo he estado pecando, Señor. Yo he estado en contra. De tu palabra. Yo no he vivido la vida que tú demandas de mí, Señor. A todo mundo critica, criticaba. A todo mundo, oiga, chismosa y esto y otro. Y a todo mundo los mandaba al infierno. No más yo era la holly holly. No más yo era la santurrona. Por eso le digo que no hay cosa más horrible. Que convertirse en una persona legalista, religiosa. Una persona que cree que todo lo sabe. Y que empieza a acusar a todo mundo. Por eso digo, con razón mi esposo no se convertía. Sí, pues sí. Las hermanas arrancaban huyendo, se iban todas. Porque decía Miguel. Pues es que, nena, empezaban muy bien. Y después ya estaban chismeando, hablando de todo mundo. Y eso pues no le gustaba a él, ¿me entiendes? Pero hermana. ¿Sabe? Yo llegaba de la casa. Nunca se me olvida. Llegaba muy feliz y contenta. Dios ya estaba tratando con mi vida. Y yo me acuerdo que dejaba yo la cena lista. Para cuando llegara mi esposo del trabajo. Y así no me dijera nada. ¿Pero qué cree? Llegaba yo bien silenciocita. Y luego entraba ya a la cocina. A ver si mi esposo ya había comido. ¿Senado? Nada, hermana. Todavía estaba todo ahí. El sartén, todo el alimento. Todo lo que le había dejado. Y él estaba en el cuarto. Mire. Y allá te hubieras quedado. ¡Vale, pastor! Allá vives. Está enterrada todo el tiempo. Y pum. Imagínense, hermana. Qué cosa tan más horrible. Yo sé que hay muchas que están así, ¿verdad? Pero tiene uno que pagar el precio. Yo le seguí orando al Señor. Pero, ¿sabes, hermana? Dios trató tanto con mi vida. Y ahora entiendo por qué el enemigo me había hecho tan religiosa y tan horrible. Y realmente estaba cegada, hermana. Estaba ciega. No miraba lo que es verdaderamente el amor de Dios. La misericordia. La paz. El gozo. Porque si hay algo que la persona religiosa no tiene. Es gozo. Nunca lo va a ver gozoso. Porque todo el tiempo anda criticando. Anda chismeando. Anda difamando. A todo mundo lo manda al infierno y nomás ahí le dice lejole y joli. Es la verdad lo que le estoy diciendo. No se me enoje. Pero yo le estoy dando una realidad de mi vida. Y cuando Dios empezó a tratar fuerte con mi vida. Le dije, Señor, Tú tienes que hacer algo, Señor. Tú tienes que hacer. Yo no puedo vivir así. Tú dices, el justo por la fe vivirá. Y hermana, y eso, bueno, trastornó tanto mi vida. Que la cambió completamente. Dio un giro. ¡Pum! Pero me costó, le vuelvo a repetir. Me costó tanto. Me costó tantas lágrimas. Me costó muchas humillaciones de los pastores, de los líderes. Me costó bastante. Usted no tiene idea. Se ponían, todos se pusieron en contra de mí. Porque yo estaba revolucionando y haciendo cuantas cosas. Un día uno de ellos me llama la atención y me dice, venga para acá, hermana, nena. Yo quiero saber qué está pasando con usted. Usted está trastornando a todos los pueblos aquí. Todas las jóvenes. Le dije, a ver, sí, dígame. Dijo, hay dos cosas que está pasando con usted. Dijo, una. O nosotros, dijo, estamos pervirtiendo el evangelio. Segunda. O usted ha brincado a un nivel espiritual muy alto. A través de la fe. Le dije, pues ese que acaba de decir, ese es. Y el primero también es. Le dije, ustedes están pervirtiendo el evangelio. Denle fuerte el aplauso al Rey de Reyes. El tiempo fue pasando. Un día. Tantas humillaciones y tantas cosas. Dios trajo a un pastor bien humilde, bien sencillo, bien hermoso. Bien hermoso. Que por cierto, hermano Roberto, sufrió el tanto también. Porque los hermanos de la iglesia. Como ellos son los que escogen a los pastores. Y ellos son los que mandan al pastor. Y son tan religiosos y tan horribles. Que cuando llegaba un pastor sencillo y humilde y bueno. Y que amaba misericordia y todo eso. Lo corrían. Los corrían de ahí de la iglesia. Ellos querían hombres soberbios. Hombres pastores con agallas, como luego dicen. De esos religiosos iguales que ellos. Pero ese pastorcito hermoso. Que Dios lo siga bendiciendo. Fue el que me ayudó a hacer mi primera grabación. Porque él y su esposa vieron en mí. Algo muy grande. Y me dijeron. ¿Sabe qué hermana nena? La vamos a ayudar. Y le dije hermano. Pero como le hago a mi esposo. Todavía no se convierte a Cristo. No se preocupe. Dios ya la tiene en sus manos. Todo lo que usted está haciendo. Dios va a seguir haciendo cosas maravillosas con su vida. Hermano y para no darle tan largo el testimonio. Quiero decirle que el Señor me ayudó. Hice mi primera grabación. Y un hermano. No se si usted lo conoce. Hermano Ben Piña. Un hermoso hombre de Dios. En ese tiempo tenía su programa de radio. Y tenía sus cantatas que hacía él. Allá en México. Y le mandé mi cassette. Me conoció. Le gustó mucho. Y me dice. Nena. Quiero que vengas a una de mis cantatas. Donde voy a andar viajando. Junto con otros cantantes. Y le dije yo. Si hermano. Si voy. Y yo acabo. Si si voy. Y mi marido todavía ni se convertía. Pero mi hermano. Carnal. Arturo Garza. Él y yo habíamos hecho la primera grabación. Y le dije yo. Arturo. Oye Arturo. Que tal si nos vamos. Hermano Ben Piña. Y nos vamos para Veracruz. Y hacemos varios. Varios. Este. Viajes y conciertos. Junto con los demás cantantes. Si carnal. Yo voy contigo. Órale pues. Y sabe que hermana. Pues dije. Ay Dios mío. Le voy a decir a Miguel. A ver que me dice. Pero yo ya decidí en el nombre de Cristo. Por eso me gusta mucho ese canto que dice. Te voy a servir sola o acompañada. El de quiero florecer. Dije. Señor. ¿Sabe que es Señor? Usted me ha abierto los ojos. Yo ya no puedo continuar así. Usted me ha dado demasiado. Y yo no puedo vivir de esta manera. Le dije a Miguel. Lo enfrenté. Y le dije. ¿Sabes que Miguel? Yo voy a ir. Junto con Arturo. Hermano Benpiña. Para Veracruz. Y vamos a hacer varios conciertos. Cantatas. Y quieres ir. O no quieres ir. Yo voy a servir a Dios. Con todo mi corazón. Y como Él quiere. Yo tengo esto en mi corazón. Y lo voy a hacer. Y allá tú. Le dije. Allá tú. Pues sabe que. Otra día me dice. Yo voy contigo nena. Dije. No que no chiquito. Andele. Hermana. Déjame decirle. ¿Y sabe que pasó? Pues ahí vamos. Ahí vamos con la mano en piña. No crea que es facilito. Hermana. Andar allá por los pueblitos. Allá por. ¿Cómo se llama? Por los ranchitos. Allá por las aldeas. Allá por las calles polvorientas. Batallando. Y vomitándote. Y a veces con hambre. Y a veces. Bueno. Una cosa tremenda. Pero ¿sabe qué? Es bonito. Se siente precioso todo eso. Porque lo estás haciendo por la causa del Señor. Oiga. Pues ahí vamos para allá para una de las islas. A una islita de ahí en Cabo Rojo de Veracruz. ¿Y qué cree? Nos subimos en una lancha. Pues llegamos muy bien. Y pues los hermanitos bien humildes, bien hermosos. Nos empezaron a dar. Pues oiga que unos ostiones empanizados. Y con un agua de coco. Y como yo traía tanta hambre. Pues yo ni me fijé que eran ostiones. Y a mí no me gustan. Para nada. Pues yo como quiera me los comí. Oiga pues. Y me empecé a sentir mal del estómago. Dije. Ay padre. ¿Qué tengo? No pues ni modo. Nos fuimos debajo. Se empezó a declinar el día. Oiga. Y llegó la noche. Pues empezó el hermano. A ver nena. Ponte a cantar. Pues a eso te trajimos. Pues está bueno. Le dije. Ahí las palmeras. Ahí debajo de las palmeras. Ahí donde estaba toda la arena. Bien bonito. Una cosa hermosa. Ahí con la luz y todo. Oiga. Empecé a cantar. Y me acuerdo que estaba ahí cantando. En el día del rapto. Yo me levantaré. Y cuas. Las bocinas se reventaron. Dije. Pues ni modo. Dije. A cantar a capela. Oiga. Pues le seguí todo eso. Y luego él agarró su lugar. Y cuando el hermano Benpiña. Empezó a predicar. Y cuando hizo la invitación. Para los que querían recibir a Cristo. ¿Quién cree que fue el primero que levantó la mano? Mi marido hermana. Mi esposo. Y gándale tremendo. Gloria a Dios hermana. Gloria a Dios. Y sabe que. Oiga. Que si va a venir una tormenta esa noche. Dice el hermano Benpiña. Aquí nos vamos a quedar a dormir. Le dije. Hermano. Por favor. No. Yo me quiero regresar allá al pueblito. ¿Sabe por qué? Porque me estoy muriendo hermano. Me siento horrible. La vista se me está nublando. Y no más puro de imponer. Estoy haciendo. Dije. Hermano. Me siento terrible. Siento que me muero. En verdad hermana. ¿Sabe qué? Dijo. Bueno vámonos. Nos subimos a la barca. Y ahí vamos con Benpiña Junior. Recuerdo que apenas había regresado de allá. De un. Del militar. No sé qué. Y él venía contándome. Toda su historia. Lo que había pasado allá. Y yo digo. Sí. Sí. Y guau. Y sí. Sí. Y ahí andaban los pescados. Brinque y brinque. Salte y salte. Y guau. Oiga. Por fin. Llegamos. Y ahí las hermanos me atendieron. Pero lo más lindo de todo. Que Miguel se convirtió al Señor Jesucristo. Y sabe qué hermana. Y sabe qué. Qué bonito. Qué bonito. Porque. Yo necesitaba que mi esposo se convirtiera al Señor. Yo no podía. El Señor. Yo sentía un llamado muy fuerte en mi corazón. Pero yo no podía andar sola hermana. Sin mi esposo. Andar cantando por ahí. Imagínese. Para que me levantaran un cuento. Si así juntos nos levantan cuentos. Imagina. Sola. Pues es la verdad hermana. El pueblo de Dios. Es tremendo. Tienen una. Bueno una lengua de corbata. Oiga. Qué bárbaros. ¿Cierto o no? Cierto hermana. No debe de ser así. No debe de ser así. Pero bueno. Pues hay de todo. Hay que aguantar. ¿Qué más hacemos? El asunto está hermana. En que. El Señor. Hermana. Empezó a tratar con él y conmigo. Y fue cuando el Señor nos llamó a este lindo ministerio. ¿Cómo le íbamos a hacer? Hermana. Hace casi 20 años hermano que el Señor nos llamó. ¿Usted cree que estaba fácil? No había estaciones. O sea canales de televisión cristianos. No había programas de radio cristianos. Como hoy en día que abundan por todos lados. No había promociones por las revistas. No había nada de eso. Hoy nacen uno de la noche a la mañana se hacen artistas. Imagínense. Yo les he dicho. Eh. ¿Saben qué? No somos artistas. Pero bueno. No me voy a meter en ese asunto. Lo que le quiero decir. Dios nos llamó al ministerio. Y empezamos a viajar por todas partes de México. Y luego andábamos en una Toyotita chiquita. ¿Y qué cree? Los mismos hermanos. Los religiosos. ¿Qué anda haciendo Miguel y Nena? Con esos niños para arriba y para abajo. Mira nomás. Andan como unos mendigos. ¡Ay! No tienen ni que caerse muertos. Los mismos de la casa. Los mismos hermanos carnales. Y cristianos. Una crítica hermano. ¡Horrible! Y de burla. Imagínense. Y difamaciones por todos lados. ¿Usted cree que eso está fácil para soportar? O escuchar cosas así. Y soportar todo eso. Solamente el amor de Cristo. Solamente el Señor. Nos puede. Ahí viene Miguel. Nos puede. Él fue el único que nos ha ayudado. Y Él nos sigue ayudando. Y nos seguirá. Ayudando a todos. En todo por todo. ¿Y sabe qué hermana? Alabo al Señor con todo mi corazón. Porque nos criticaban cuando no teníamos nada. ¿Y sabe qué? Un día. Llegó Marcos Huita a mi casa. Somos muy amigos de muchos años. Su mamá Nola. Su servidora. Me ha invitado ella. Y hemos estado juntas en conferencias de mujeres. Y les he estado dando conferencias. Les he dado. Este. Pues ministrando todo. Muy bonito. En el campamento. Allá en Durango. Y lo bueno. Los conocemos de mucho antes. Casi que empezamos el ministerio. Nos quedamos en su casa. Y hemos convivido mucho con Nola. La mamá de Marcos Huita. Y nos hemos llevado una amistad muy hermosa con Marcos. Porque Marcos es un hombre muy humilde. Muy hermoso. Por eso está donde está. Dios lo está usando. Porque no hay cosa más linda que ser sencillo y humilde. En el Señor Jesucristo. La soberbia a Dios no la permite para nada. ¿Cuánto lo creen así? Un día llegó. Un día. Ese día que llegó a la casa. Ahí estuvo desayunando. Pero antes de entrar a la casa. Me dice. Oye nena. Dijo. Yo sabía. Y había oído. Que ustedes estaban muy bendecidos. Pero no creía que tanto. Mira nomás. Como están ustedes tan bendecidos. Y le dije. Bueno Marcos. Pues ay humildemente. Ah cual humildemente. Le hace. Pero sabe que hermana. Nos criticaban cuando no teníamos. Y ahora nos critican porque tenemos. Pero sabe usted que quiere. Es el que hace todo eso. Es el Señor. Cuando nosotros conocimos al hermano Roberto y su esposa. Su familia. Ellos estaban en una iglesia chiquita. Chiquita. Y fueron creciendo. Creciendo. Y creciendo. Y mire ahora como están. Pero es Dios el que los ha bendecido. Es Dios. Y sabe que lo más hermoso. Quiero decirles antes de que se me pase. Quiero decirles algo antes de que se me pase. Ya que mencioné al hermano y su familia. Lo que más me gusta del hermano Roberto Gómez. Y su esposa. Y su familia. ¿Sabe que? Que siguen. Que son los mismos. Igualitos. Cuando los conocimos como están ahora. Igual cuando no tenían. Y ahora cuando tienen. Porque solamente el Señor. Es el que lo ha hecho. Con personas que siempre están sencillas. Y humildes. De corazón. Déselo fuerte al Rey de Reyes. Y eso es lo que Dios hace con las personas. Y alabo a Dios. Alabo a Dios con todo mi corazón. Porque nunca. Nos imaginamos mi esposo y yo. Que nuestras tres hijas. Y Miguel Junior. Que es Verónica. Miguel Junior. Jovana. Y Mayra. Hermana. Casi le puedo decir que después de Paola. Yo creo. Marino. Y Blanda y García. Después fueron mis hijas. Las que empezaron el ministerio desde niñas. Jovanita empezó de siete años. Cantando y alabando a Dios. Nunca nos imaginamos. Ahora como nuestras hijas. Le cantan. Le ministran a través de la música. Junto con mi hijo también. Hermana. Para mi hermana. No hay cosa más grande. Más hermosa. Que ver a mis hijos. Ministrando y cantándole al Señor. Y al pueblo de Dios. Soy una madre bien agradecida con Dios. Por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Jamás hermana me imaginé. Y jamás me imaginé tanta bendición. Y sabe que. Aún hay más en el Señor. Porque las cosas de Dios es. Buscar primeramente el reino de Dios. Y su justicia. Y todo lo demás viene por añadidura. Yo quiero hermanos que. En esta noche pase mi esposo. Para que les dé un saludo. Y si él quiere. Bueno. Complementar algo. ¿Verdad? Que pase para que lo conozcan. Y este. Ahí viene. Está tremendo. No lo creas. Hay un hermano. Hay un hermano que dice. No, mi hermana. Usted manda a su marido. Que bueno fuera. No lo mando. Ay Dios. Gloria a Dios. De veras que bendición. Estar aquí en esta tarde con ustedes. Gloria al Señor. Porque. Le ha placido que estemos acá. Y pues bueno. Amamos mucho a la familia del Señor. Y a los pastores que. Están al frente de aquí. De esta obra. Que a Dios le ha placido plantarles aquí. Y a todos ustedes. Pues es una bendición conocerles. Y verles. Aunque venimos de vez en cuando. Pero. Gloria al Señor por este tiempo. De veras. Somos. Como decía Nena. Una familia muy agradecida con el Señor. Por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Toda la honra y toda la gloria. Es para Él. Porque Él es un Dios celoso. Y no comparte su gloria con nadie. Él es un Dios grande y poderoso. Y bueno. Nada más. Resumiendo lo que dijo Nena. Pues ya es muy poco lo que me queda. Me dijeron por allá. Ya están hablando de ti. No es nuevo. Este. No. Hay un hermano en Monterrey. Que le gusta como canto yo. Y hay unas hermanas también. Que ya se murieron. Por cierto. Ya no viven. Claro. Se enojaban con Nena. Le decían. Que cante el hermano Miguel. Que cante el hermano Miguel. Y yo tenía mi comité de aplausos ahí. Eran puras ancianitas. Con mucho respeto. Este. Y decía yo. Bueno. ¿Sabes qué? Me di cuenta. Dios me reveló. Yo creo. Porque yo no sabía. Que les gustaba. Porque yo que no iban bien. Y. Y cantamos Nena. Yo casi no lo hago. Canto con ella. Y una hermana por allá en Atlanta, Georgia. Me dice. Ay hermano. ¿Quién como usted? Usted no hace nada. Dije. Mira nomás. Ya son dos. Una es Nena. Y otra es usted. Y que no. Aleluya. Yo siempre. Que no me ven allá. Yo siempre ando allá atrás. Pero cuando se trata de hacer las grabaciones. Pues yo escribo en la mayoría de los cantos también. Aleluya. Ya ven. Que lindo. Yo trabajo también para el señor. Así es que. No me ven aquí. Pero yo estoy allá atrás también. Yo 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 también.